Las acciones correspondientes para la Junta Escolar, que dentro del reglamento también de nosotros indica que deberíamos de tener una llamada de atención, que se lo ha hecho ya al presidente de la Junta Escolar. El presidente de la Federación de Padres de Familia de la Ciudad de El Alto aseguró que al momento el 90% de los estudiantes cobraron el bono Juancito Pinto sin mayores problemas. Sin embargo, se conoció una denuncia de la Junta Escolar de una de las unidades educativas del Distrito 7, donde intentaron retener este beneficio debido a que el padre de familia no acudió a las reuniones ante esa situación. Ya se tomaron las cartas en el asunto. Han llegado a cobrar de las reuniones que no hubieran asistido. Nosotros enterándonos inmediatamente se ha instruido de que no tiene que cobrarse porque es un derecho de los niños y no es un derecho de los padres de familia. Y el padre de familia tendrá que cumplir en algún momento alguna actividad que no hayas realizado dentro de la unidad educativa y, más que todo, haya sido sustentado por una asamblea y generar las multas que se lleguen a cobrar. Asimismo, informó que en la ciudad de El Alto no hubo problemas en cuanto a la cédula de identidad de los menores.